bienvenidas amigas miren lo que les traigo hoy estos hermosos cuadritos hechos íntegramente en lata de aluminio miren lo que son vamos a trabajar un poquito de relieve un poquito de alambrismo de color de decoupage un poquito de todo espero que les guste este trabajo tanto como a mí sí así que no las entretengo más y los invito a comenzar como les dije vamos a trabajar lata una lata de aluminio si vamos a cortar el contorno y aquí le voy a mostrar cómo limpio las latas y me preguntan muchas cómo lo hago simplemente voy a tomar una lija si una lija al agua es una lija 180 en este caso y vamos a pasarlo directamente vamos a limpiar en este caso no es necesario que la lata esté totalmente limpia sí pero bueno le vamos a dar vamos a quitar un poquito de esta pintura para que ustedes puedan ver cómo trabajo yo la lata si necesitamos limpiar un poco más lo vamos a llevar a la pileta con una esponjita de acero y un poco de detergente y fregamos un poquito más y la lata queda impecable espero haber podido responder su pregunta así que siempre me la hacen como limpio la lata una vez que la tenemos limpia vamos a tomar un pedazo de goma eva en la parte de abajo voy a colocar mi lata en este caso está del lado del revés este va a ser mi lado del derecho mi dibujo a mi repujado va a ir en este costado ustedes van a elegir donde quieren colocar el de ustedes vamos a dar la vuelta de nuestra lámina y de nuestra fotocopia así recuerden que tiene que estar en espejo para que del otro lado se vea bien voy a tomar una lapicera así que puede ser una lapicera que no funcione en este caso si funciona así vamos a repasar toda nuestra imagen en este caso la palabra que elegí una vez que marcamos todo con la lapicera vamos a retirar nuestra fotocopia y ahora voy a marcar nuevamente con la lapicera si todo el contorno para ver para chequear de que haya marcado bien nuestra imagen si entonces vamos nuevamente a marcar todo nuestro trabajo vamos a girar nuestro trabajo y vamos a ver del lado del derecho cómo va quedando si ya está resaltando en relieve nuestro trabajo que vamos a hacer ahora voy a tomar este bolito si chiquitito les voy a mostrar que pueden utilizar esto para marcar aún más si recuerden que estas letras tienen un lado más finito y algunos lados con un poquitito más de relieve en este caso voy a utilizar la parte de atrás de un pincel sí que me permite marcar mejor ustedes utilicen lo que tengan si quieren puede ser una lapicera que no funcione puede ser un bolillo la punta de una alguna aguja de crochet alguna aguja de tejer así que sea redondeado y que me permita trabajar no es necesario tener las herramientas que son ideales para esto así vamos a trabajar con lo que tengamos en casa aquí nuevamente voy a amar para que marque un poco mejor voy a utilizar mi lapicera como ven al funcionar me permite que ustedes vean mejor el trabajo pero lo ideal sería una lapicera que no funcione si marco todo voy a girar y vamos a comenzar con el bolillo despacito a marcar alrededor y el contorno de todas nuestras letras y de esta manera se ve más el relieve que queremos realizar este trabajo lo vamos a ir haciendo varias veces y vamos a ir repitiendo hasta que quede como nos gustó a nosotros una vez que está vamos a quitar todos los bordes todas las puntas de nuestra lámina que voy a hacer ahora voy a tomar mi regla y voy a hacer un marquito en todo el contorno si vamos a ir marcando con la lapicera del lado del revés sin llegar a las esquinas y en las esquinas vamos a redondear sin de esta manera volvemos a marcar y redondeamos una vez que está voy a tomar mi regla del lado del derecho y dejando un milímetro hacia un costado vamos a pasar muy suavecito nuestro bolillo sin llegar a las esquinas porque recuerden que hay una curvita la cual vamos a trabajar de esta manera si a mano alzada como ven aquí ahora en el otro lateral vamos a hacer lo mismo un milímetro hacia el lado de afuera vamos a pasar nuevamente para que resalte nuestra línea sin para que quede en relieve todo este contorno como ven aquí vuelvo a delinear del lado de adentro si para que quede bien marcado mi línea si quiero que quede bien marcada de esta manera una vez que está voy a tomar mi pintura en este caso es pintura la tiza vamos a dar una mano dejamos secar y volvemos a dar otra mano esto lo repetimos de los dos lados voy a elegir la servilleta que más me guste el diseño que más me guste y vamos a pegarlo como voy a hacer voy a tomar un poco de cola la cual voy a diluir con agua y vamos a darle una base para poder pegar nuestra servilleta voy a ir despacito con la yema de los dedos aplastando luego colocó una bolsita y con la yema de los dedos voy pegando de esta manera que hago yo con el excedente de la servilleta si que queda voy a tomar mi pincel y voy a ir sacando ahora que está húmeda voy a ir sacando todos los bordes hitos que no me gusten de esta manera retiro todo el excedente de mi servilleta aquí no me gusta el diseño así que lo voy a retirar el pincel tiene que ser un poquitito con cerdas duras y para que me deje ir retirando todo el excedente de mi servilleta de esta manera hacemos que el dibujo si quede más como si fuese una pintura así una vez que está voy a darle una mano de cola por encima si despacito vamos colocando una manito por encima como ven aquí les voy a mostrar lo que me pasó y les puede pasar a ustedes si al estar muy ansiosa me pasó esto si al estar húmeda y no estar utilizando un pincel que corresponda si debería hacer un pincel de cerdas suaves corrió mi fotocopia me era más fácil a mí retirarlo volver a hacer el vídeo y que ustedes no vean esto pero bueno quiero que sepan que también cometemos errores y que a ustedes les puede pasar y de esta manera les muestro también cómo lo podemos solucionar si aquí coloque la bolsita por encima y con una servilleta fui pasando para que se pegue bien la servilleta obviamente esa esquina no se puede solucionar así que lo que vamos a hacer es retirar con el pincel y vamos a arreglarlo como podemos arreglar esto muy simple chicas todo tiene solución y como les dije quería mostrarles que yo también me equivoco por ansiosa así que lo que hice fue retirar esas esa partecita que se rompió vamos a buscar otro pedacito miren aquí me gustó colocar esta rosita voy a colocar una hojita en la bolsita por encima miren y al estar bastante húmedo lo único que voy a hacer es dar hacer presión para que se pegue bien mi servilleta si y ya solucionamos este problemita así que si les pasa recuerden que también me pasa a mí y le pasa a todos los profesores a todas las personas que hacen vídeos y se equivocan si con la diferencia que aquí le vamos a mostrar cómo podemos solucionarlo quitamos el excedente de la servilleta vamos corrigiendo todos los que todo lo que nos parece que está de más y vamos a dejar secar este trabajo una vez que está seco voy a tomar barniz mate recuerden barniz mate si vamos a darle una mano vamos a dejar secar y aquí también voy a repetir los mismos pasos en este botoncito si vamos a darle una mano de pintura o dos voy a dejar secar vamos a pegar nuestra servilleta de esta manera y también cuando se seque voy a darle mi mano de barniz mate una vez que esté seco todo mi trabajo vamos a comenzar a dar la técnica de envejecimiento si además quiero que el relieve que hice se note como lo hacemos podemos trabajar con una esponjita un poquito en este en este caso de color marrón ustedes van a ver que les combinan con la servilleta y los colores que eligieron de fondo y voy a comenzar a ir ensuciando las partes citas que más me guste si la idea es después ir tomando una servilleta limpiando todo lo que hicimos en relieve para que de esta manera se note todo el trabajo que hicimos si esto lo van haciendo una y otra vez aquí coloque un poquito de dorado en todas las partes de la plaquita que estamos haciendo y vamos a ir limpiando si la técnica es así vamos a ir manchando y vamos a ir limpiando el barniz que colocamos antes si me permite realizar esta técnica una y otra vez si si no me gusta como que lo puedo puedo pasar un trapito y mi plantilla va a quedar tal cual estaba antes y así que eso es un secretito que me dio mi amiga paula así que le mando un beso grande por enseñarme esa técnica si es está buenísima sobre todo para los que recién comienzan con esta técnica así que se pueden equivocar todas las veces que quieran porque colocan la pintura y van limpiando las veces que necesitan hasta que el trabajo les guste como quede lo mismo voy a hacer con el botoncito de arriba si vamos a ensuciar y vamos a ir retirando hasta que quede como nosotros para esta técnica vamos a usar las arbolitas de la lata si aquí tenemos las arbolitas chiquititas de las latas de 425 creo que es y esta es de una lata más grande si así que vamos les voy a mostrar cómo sacamos las arbolitas si agujereamos un costadito con la tijera y vamos recortando de esta manera recuerden que yo utilizo esta tijera que es una tijera de cocina que tiene estos dientes que me permiten tener un mejor agarre vuelvo a repetir estas tijeras se compran en los bazares son muy económicas una vez que retiro todo me queda la arbolita de la lata aquí pueden si cortan y queda perfecto le pasan una lija chicas recuerden ya se los vengo diciendo en varios vídeos si vamos a utilizar en este caso ante ojos de seguridad ante ojos de sol ante ojos lo que tengan para poder cubrir nuestros ojos y porque va alargando estas virutas y vamos voy cortando aquí que pueden lastimar nuestros ojos una vez que saque todo voy a retirar el filo con una lija ahora vamos a comenzar a armar que voy a utilizar eso como les dije esta arbolita que es un poquito más grande creo que es de una lata de 77 25 una cosa así vamos a cortar y recuerden que este material se usa con calor vamos a trabajar siempre en la hornalla no quieran trabajarlo con el calor de una vela si tiene que ser de la cocina de esta manera vamos calentando y miren como voy colocando mi pinza para poder poner derecha nuestra arbolita de esta manera enderezamos lo que más podemos y ahora voy a hacer los rulitos de los extremos voy a calentar un poquitito más y con mi pinza voy a hacer un rulito de un lado y un rulito del otro no cerremos el rulito dejemos los medio abierto de esta manera para después poder unir todas nuestras piezas una vez que está vamos a hacer ahora la parte de arriba el arabesco de arriba voy a tomar mi argollita vuelvo a calentar y como ven hay una partecita que es derecha una vez que está derechita voy a hacer el rulito del extremo recuerden no lo cerramos por completo voy a aprovechar la circunferencia que me queda si la mitad de mí de mi argollita vamos a calentar y vamos a armar ese pequeño rulito que tiene nuestro trabajo si ven con la pinza despacito van armando el rulito ya hice un lado ahora vamos a hacer del otro lado de la misma manera calentando vamos a colocar vamos a estirar la mitad de nuestra circunferencia vamos a ponerlo derechito vamos a hacer el rulito de esta manera como ven aquí y ahora vamos a aprovechar la otra mitad esta curva para poder hacer el rulito que falta miren qué fácil que van trabajando con la pinza vamos a tener en cuenta de que las dos piezas queden iguales una vez que está lista vamos a continuar con nuestro trabajo vamos a retirar el fuego aquí ya tenemos nuestras piezas lo que vamos a hacer es comenzar a unirlas de esta manera que es lo primero que voy a hacer voy a unir esta piecita de arriba si lo vamos a trabajar de esta manera voy a cortar mi alambre aquí le muestro este alambre lo compré en casas de billutería no no me dijeron números simplemente entre les dije cual quería y me lo dieron como ven es muy maleable chicas es muy maleable no sale caro vienen así en rollitos con los colores que ustedes quieran también podemos utilizar recuerdan los cables citos también podemos utilizar esos recuerden utilicen lo que tengan en casa no es necesario salir a comprar voy a medir mi alambre más o menos 5 centímetros aquí es la medida que hice puede ser un poquito más puede ser 6 voy a ir cortando todos los alambres citos que necesite para hacer mi costura del mismo tamaño sí voy a tomar mi alambre citó vamos a hacer un rulito en la punta de esta manera vamos a tomar las piezas a unir colocó el ganchito así como ven y vamos a hacer presión una vez que ajuste voy a trabajar con mi mano miren qué sencillo hago las vueltas que sea necesario y si necesito trabajar con la pinza obviamente lo utilizo aquí vamos a ajustar bien y vamos a esconder bien las puntitas miren qué sencillo que es ya tenemos nuestra primera pieza unida aún como ven no pegamos el botoncito ahora vamos a utilizar esta partecita aquí y vamos a unir hago un agujerito miren cómo lo hago y vamos a comenzar a mover la punta de la tijera para que el agujero sea bastante grandecito más o menos mide un centímetro más que eso no chicas hasta es un poquito menos que un centímetro ven aquí vamos a unir de esta manera hago uno primero después voy a apoyar y voy a marcar a donde quiero mi próximo agujerito recuerden la punta de la tijera va hacia abajo y para no lastimarme y voy a hacer un movimiento agujerito para que el agujero sea bastante grandecito y me permita pasar el alambre de esta manera vuelvo a tomar mi alambre citó vuelvo a hacer un ganchito aquí tengan paciencia así es paciencia no es fácil de unir esta zona voy a colocar el ganchito vamos a apretar para poder ajustar nuestras dos piezas como les dije aquí no es tan fácil unirlos pero con paciencia lo vamos a lograr ajusto bien y voy girando mi alambre pasando por detrás me ayudo con mi pinza y vamos cosiendo y vamos cosiendo mi pieza con la otra como les dije tengan paciencia para hacer este trabajo es muy lindo pero hay que tener paciencia para las uniones voy trabajando con mi pinza me voy ayudando si lo hicieran con el cable sería muchísimo más fácil así que tenganlo en cuenta para trabajar como ven es sencillo de hacer si como les dije un poquitito de paciencia y lo logramos aquí está ya hicimos la primera ahora vamos a hacer el segundo ven cómo va quedando y por qué no pegamos antes y porque si no no podemos ir uniendo nuestras piezas vuelvo a hacer un ganchito y volvemos a repetir lo mismo engancho ajusto y voy cosiendo chicas yo sé que ustedes de repente quieren un vídeo más corto sí pero hay momentos en donde necesito que vean cómo voy trabajando entonces a veces no se pueden hacer los vídeos tan cortos para que puedan para que no se aburran si hay momentos que se necesitan ver cada técnica cómo se trabaja así sobre todo para las que recién empiezan recuerden que yo los vídeos trato de hacerlos para las personas que nunca trabajaron los materiales nunca hicieron ninguna artesanía así así que quiero que vean cada detalle qué vamos a ir haciendo ahora vamos a unir aquí el centro voy a colocar aquí a justo lo vamos trabajando con nuestras manos hasta aquí super sencillo si lo mismo voy a ir repitiendo en el otro extremo y todavía nos falta los laterales recuerden que les dije que no cerrarán los rulitos para que pueda hacer las uniones tranquilas hago lo mismo del otro lado y una vez que ya realicé la costura recién ahí si ustedes quieren pueden cerrar los rulitos de esta manera van cerrando una vez que ya hice la costura listo ya tenemos la parte de arriba que vamos a hacer ahora el lugar donde vamos a colgar el ganchito si voy a tomar un alambre miren como giro voy a utilizar puede ser una lapicera lo que tengan a mano vamos a colocar alguna piedrita algún detallecito que quieran si recuerden que tienen que entrar en el alambre que estamos colocando y pueden colocar todo lo que les guste vamos a hacer un agujerito chicas que aquí no sea tan grande que me permita pasar el alambre de esta manera vamos a girar y aquí vamos a ir acomodando el alambre hacia un lado y hacia el otro luego lo van a pegar con silicona así ajusten bien luego colocan un poquitito de silicona caliente silicona fría un pedacito de cartón o lo que quieran para cubrir la parte de atrás y que no se note que es una latita miren lo que voy a hacer aquí la argollita que utilizamos el arito que utilizamos es plano así que voy a ir con mi pieza aplastando la punta para lograr hacer que quede miren de esta manera como más redondito y pueda colocar allí en este caso una perlita en color plateada aquí estoy tratando de colocar bien si recuerden una vez que está un poquito de silicona y cubrimos la parte de atrás ahora vamos a realizar los clips como realizo los clips voy a hacer un moldecito aquí les muestro las medidas para que tengan en cuenta y calculen más o menos de cortar un alambrecito de 17 centímetros y miren como van armando el clip voy a ir midiendo en mi moldecito y lo voy a trabajar de esta manera super sencillo aquí lo voy a hacer al revés voy a comenzar de adentro hacia afuera y miren que fácil que es que vamos a hacer ahora unirlo a la pieza que ya terminamos chicas ya estamos finalizando nuestro trabajo espero que les guste aquí si no quieren hacer la lámina pueden hacer la parte de arriba y colocar una fotito una cartulina un cartón una foto y ya tenemos también un portarretrato hecho con latas también y un poco de alambrismo si no tienen ganas de pintar también pueden utilizarlo para poner una foto aquí colocamos nuestra lámina que hicimos vamos a pegar el botoncito de arriba aquí le di una mano de barniz mate y en la parte que quiero resaltar que fueron las rosas y la mariposa le di un toquecito de barniz brillante aquí también hice otro diseño simplemente hicimos el repujado pintamos y listo no es necesario colocar servilletas de esta manera finalizamos nuestro trabajo gente a los que todavía no se animaron a suscribirse obviamente los vuelvo a invitar si es la primera vez que me ves también te invito a suscribirte para ver este trabajo y muchos trabajos más recuerden que las espero en el facebook y recuerden también que después de cada estreno activamos el whatsapp en donde hablamos y hacen todas las preguntas que quieran hacer si les gustó el trabajo pulgarcito para arriba también recuerden compartir el vídeo si de esa manera me ayudan y yo puedo ayudarlos a ustedes creando cosas mucho más lindas para ustedes qué más les puedo decir simplemente mis queridas amigas las espero en nuestro próximo vídeo no nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo el video